Porque yo quiero que te vayas, a la hora en que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen los labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te contacta, y sientas que te pierde más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol cuando muera tarde Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol cuando muera tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora en que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen los labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol cuando muera tarde Entonces yo daré la media vuelta, y mire con el sol cuando muera tarde Y sientas que te quitarle Un fuerte abrazo